¿Quién es la casa? ¿Quién? ¿Quién? ¡Ey! ¡Ey! ¡El metrófono! ¡Buenos amigos! ¡Estamos viendo el video esta noche! ¡Buenos amigos arriba! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos arriba! ¡Buenos amigos! ¡Por acá celebran los cumpleaños! ¡格aramas arriba! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Agrí like ещё un día! El no trabaja mañana, 그러�麻anna más arriba, ¡agro de los saludos! Y el que trabaja mañana, qué rodaje más arriba también... Por acá cantidad de personas que saludan, se dice que quieren perder su tiempo oreñedo. Y el que quiera perder su tiempo, venía con ustedes. El que quiera perder su tiempo, venía con ustedes. El que quiera perder su tiempo, venía con ustedes. Como Nato, Nato tiene nada que picar a la capitales. Y el que quiera perder su tiempo, venía con ustedes. El que estábamos al centro de la capitales, venía con ustedes. Y el que quiera perder su tiempo, venía con ustedes. Y el que quiera perder su tiempo, venía con ustedes. lo que te aconseje Atención, vecinos Si te molesta la bulla Atención Cuanto que no es mi Dios No es que yo con el vaso para arriba Con el vaso para arriba Con el vaso para arriba Un tema de Dios Y dice así Vamos a poner la muerte Porque va a vida Que le voy a comentar De que Tu eres mucha Tu eres mucha De mi madre Atención 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 Esta vez Esta vez La opinión es tuya Vamos allá Vamos allá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajá! 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 ¡Dice así! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Dice así! Esa parece No tengo niña si yo no te da Baby no te da No hay niña que no hay caña Que te quema no me lo soy el novio Baby yo sé que tú me quieres Y me va mucho mejor si soy yo Si no me lo hago, me lo hago todo lo que yo quiera Lo tengo un mejor no me lo quiero Ne gusta el fútbol ¡E dolly, a dolly, a dolly, a dolly! ¡Bien, robarre como tú quieras! Y 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